Puto calvo evantense estarán castigados Mamá otra vez nos despieras así que pasa ahora Nos vamos a España para unas vacaciones Aquí no queremos ir a España queremos ir a Pizza Hut No Netflix, iremos a España y punto Y Netflix espero que se comporten de la mejor manera durante el viaje entero Cinco estriques y estarán castigados entendido Si mamá entendimos Bueno vamos al auto para ir al aeropuerto Mamá papá estamos hambrientos podemos parar en Pizza Hut No Si vamos a Pizza Hut perderemos el vuelo Pero mamá papá tenemos mucha hambre No No Netflix no iremos de Pizza Hut Comeremos una vez que estemos en el avión Que iremos Pizza Hut Que iremos Pizza Hut Netflankin dejen de hacer una rabieta Eso es todo es el primar streak es uno y cuatro más y estarán castigados Bienvenidos al aeropuerto como puedo ayudarte hoy Me gustaría cuatro boletos para España por favor Aquí tienes disfruten de su vuelo Bien ahora que nuestro control de seguridad está listo Tengo que ir al baño muy rápido Netflankin no haga nada malo mientras lo estoy ok Ok mamá Vamos a tirar dos niños instancia a través de la cinta transportadora de equipaje 2 1 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podría por favor tener su atención? Ahora nos estamos preparando para... El despegue del vuelo 25.002 esperamos llegar a Estados Unidos España dentro de las 16 horas Abroche sus cinturones de seguridad y apague todos los dispositivos electrónicos Ahora una vez que estemos en el aire se proporcionará agua y fallen todos los dispositivos en modo avión También se permiten máscaras de oxígeno en el techo El cojínete los asientos funcionan con un dispositivo de fiotación en caso una emergencia En el caso de un aterrizaje de emergencia hay salida de emergencia en la parte delantera y trasera del avión Si esta oscuro una luz aparecerá como una guía de las lidas de emergencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja ja ja ja! Gracias a Dios ya salieron tengo que ir al baño ¡Oh my god! Netflix no puedo creer que hicieron caca por todo el baño Es todo es el streak es cuatro solo uno más y estarán castigados Sean realmente cautelosos o si no se arrepentirán Mamá mamá no me siento bien ¿Acaso vas a estar bien? No yo va a duda Como omitar yo tu puto Mamá netflemkin me excitaron Mamá 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 mam 5 que su streak es final esto significa que están castigados por 370.800.560 años cuando lleguemos a españa estarán encerrados en el auto durante todo el tiempo ahora voy a hacer que se duerman en el resto del vuelo usando lo guca de billón no 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 los sentidos en esto demasiado que pana lamento que tuvieras que ver cante y espero que te sientas magir llamaré al asisten y ayudaré con la limpieza puedes quedarte aquí descansar en donde estamos o no estamos en españa y mamá y papá signos de g en el auto está cerrado no podemos salir aaaah 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 ¡Gracias!